y como dije en el anterior vídeo sería como una primera parte de todo este suceso que causó el nuevo ampai que crea como es tradición cada tres años que realizó el equipo de magali medina al artista cristian domínguez quien se le ocurrió cometer el acto en plena calle con una señorita llamada marimoncada bueno hasta el momento se sabe que el caballero ha aparecido todo el luciendo una sonrisa diciendo que no ha pasado nada y se ha prestado a hacer sus rutinas de ejercicio es como lo hace todas las mañanas lo voy a decir con pinta de no haber sucedido ninguna cosa extraordinaria su vida y prosiguiendo pues con lo que hace normalmente el asunto es que en esta ocasión el vídeo se tratará sobre una línea de tiempo donde veremos sus romances ojo estos son los públicos esto que no sabemos si el caballero ha logrado con éxito llevar algunas de manera más caleta si se pueden decir en casi 20 años de exposición mediática y que pues ahorita la población masculina le celebra en memes en decir que es un campeón un maestro y todo lo demás mientras que el público femenino en su mayoría pues le dice que es un depravado enfermo un adicto al ser y muchas cosas más y pues incluso la señorita algunas chicas no sé cómo pero se sienten identificadas con ellas y también le han dicho que es una maestra y que quieren tener su good time y así nos vamos a centrar en este post publicado por la cuenta cuidado obra blue esto fue publicado ojito ojito en el 2019 jugando él iniciaba la relación con pamela franco para lo cual incluso él lo divide en capítulos porque hay muchas demasiadas chicas la mayoría de ellas relacionadas pues a la farándula local y vamos a comenzar aún cuando sean chicas que no las conozcamos mucho el primer capítulo se llamará melanie martínez y dice así todo empezó a finales del 2009 cuando cristian domínguez participaba junto a su esposa melanie martínez en el show de los sueños todo era muy bonito y se hablaba bastante de ellos y no era para menos la pareja tenía ya dos hijas y una acababa de nacer todo era color de rosa y nadie sospechaba nada pero las dudas de melanie aumentaron en diciembre 2009 melanie cristian no bailaban juntos participaban de forma separada ella cantaba con rosana fernández y él tenía a su soñadora con quien juntos iban por la copa julissa vázquez las dudas de melanie empezaron su instinto le decía algo y empezó a seguir a cristian pero sus amigos y conocidos del programa de gisela le dijeron que deje de alucinar ella se aleja porque no quería ser una novia posesiva pero así llegó el día que sus alucinaciones se hicieron reales y vemos acá algo que nos recuerda a la actual lampada cuando te dicen que mi auto era una gana y descubren a domínguez paseando con su soñadora desde esa salida con una mujer que no es por la que está y es madre de sus hijas todo cambia melanie anunció enseguida con lágrimas en los ojos su renunciación de los sueños de gisela pero esta le dice que si se sale le va a caer una multanza así que obligada regresa al show cristian domínguez mientras tanto se hace la víctima y dice que no pasa nada es más dice que él también empezaba a renunciar porque se sentía afectado pasaron unos días más y finalmente cristian aceptó que terminó la relación con melanie martínez pero no fue porque fue infiel sino por temas personales es importante que analicen el accionar de cristian porque se volverá su modus operandi y en el reportaje se puede ver que aunque estaban separados al menos se mantenían aún en tranquilidad y calma por sus hijos pocas semanas después la mamá explotó cristian le había seguido nuevamente infiel a melanie en tarapoto con la misma chica julissa vázquez e incluso acá se pueden ver no sé cómo es que se dejaron tomar fotos todos ellos felices vuelvo a decir me recuerda la lampada actual a pesar de todo cristian negó y desmintió a su esposa diciendo que estaba soltero y que julissa era solo su amiga melanie contó que ya había antecedentes fue engañada por cristian mientras estaba embarazada y él lo aceptó cuando fue encarado por su familia la chica dijo que cristian decía estar separado pero cuando vio por tv el embarazo de melanie fue a contarle todo y es así como melanie por fin decide cortar con cristian es importante recordar que durante todo este proceso cristian contó con todo el respaldo de su lugar de trabajo américa televisión y se la lo seguía respaldando le seguía llegando propuestas para actuar y con los hermanos jp la rompía con su temazo como se mata el gusano mientras que velan y intentó aparecer en televisión pero no tuvo mayores oportunidades como plus hay que añadir que para ese tiempo melanie martínez contó con el apoyo de su vida carla de la zona que en ese tiempo estaba con leonard león y tildo de cucaracha al dominguez y así a finales del 2010 termina esta novela y comienza el episodio de vania bludo también el capítulo 2 y te dicen pan y cristian terminaron a mediados del 2013 finalizando julio al principio no decían nada sólo que terminaron y ya pero existían fuertes rumores de una infidelidad unas semanas después cristian fue a visitar el lugar de trabajo de baña y seguramente por interno se hablaban y planeaban una reconciliación pero las cosas no terminaron así y es que una semana después apareció un nuevo personaje janin gonzález y debido a que gisela con sus hambres de tener más rating preguntaba y preguntaba a cada rato a baña sobre cristian ésta se quebró y no era para menos ya que mientras ella quería retomar la relación cristian se le veía como si nada en otros amoríos hasta que llegamos al mes de septiembre en este mes aparecen más fotos de cristian con janin pasan un par de días más y aparece otra mujer esta vez se llama daniela ribas una peruana que vivía en miami a la cual cristian le pedía que se venga a perú y le dé un hijo hombre como minimizando las hijas que había tenido con melanie es por eso que baña publicó esto por el 10 de septiembre que fácil pero hombre es decir que te hago un hijo lamentablemente esos son los valores de algunos wow lo mismo salió a decir melanie que dice ahora resulta que ser buen padre es aquel que sólo te cumple con una pensión ser buen padre es saber lo que le gusta a tu hijo ir a la escuela llamar una vez por semana para entenderlo respetarlo y no andar pidiendo cualquiera hacerle un hijo como si fuera a fabricar un muñeco y mientras todo eso pasaba entre los primeros días de septiembre cristian empezó a coquetear con garla tarazón en el programa hola a todos acá la pregunta es acababa de terminar compañía y ya conoció a todas estas señoritas en una semana pues que estaba hablando con ellas desde hace mucho y como acababa de terminar se podía dar el lujo de recién sacarlo a la luz y que decía de todo esto cristian domínguez temas personales escuchamos eso antes entre idas y venidas el 12 de septiembre cristian todavía se atrevía a decir entre la chiclayana la boliviana y carla prefiero carla e incluso aquí se puede ver cómo se daban piquitos según ellos como amigos hasta que un mes después salió el ampai con carla tarazona varia dijo que lo esperaba que carla se metía al camerino de cristian cuando estaban en combate la verdad que carla pudo meterse hasta la ducha de cristian pero cristian debió decir que no varia no hablaba mucho porque estaba a la espera que terminara su contrato con el gran show para ir al valor de la verdad lamentablemente sus planes no salieron bien por un tema legal hay que añadir que para ese entonces en el valor de la verdad leisy suárez contó que cristian la coqueteaba cuando él aún estaba con vania y también habían rumores fuertes que la habría engañado con corina arriba de neira y paloma y usa y aunque vania seguiría apareciendo más adelante este sería el capítulo final de su engaño y ahora vamos a ir al capítulo 3 esta vez con carla tarazona recordemos que carla había dicho que hacía mucho tiempo atrás que cristian le parecía una cucaracha la verdad que creo que la historia de carla es la más dolorosa carla y cristian iniciaron su relación oficial un 22 de octubre dice que ella le pidió para estar después de tan insinuantes coqueteos y cristian le dijo que sí a pesar de eso janín gonzález la boliviana que habría tenido algo con cristian dijo que tuvieron su remember con domínguez a la semana siguiente de oficializar contra la zona es decir en el mes que iniciaba con carla y se ponían de enamoraditos cristian iba con los hermanos yaipen a verse con janín no sé cómo pero carla ignoró eso porque hasta fotos salieron aunque pasaron los meses cuando cristian tuvo que volver a bolivia en febrero 2014 esta vez carla lo acompañó y aquí volvemos otra vez con vania puesto que ya libre del contrato américa televisión se dispuso a ir al valor de la verdad a contarlo absolutamente todo pero lamentablemente cristian la atacó y le puso una demanda por difamación por lo cual perdió y tuvo que pagar la domínguez 15 mil soles y esto pues porque vania en ese momento no contaba con las pruebas suficientes como para reforzar todo lo que iba a decir pero volveremos más adelante con eso en mayo janín llega a perú y cuenta todo lo que ya sabíamos sin embargo carla sale defender a cristian a capa y espada así a los meses llegan al compromiso en enero 2015 y su tan esperado matrimonio y ojito ojito al asunto porque esta vez sería la tercera vez que domínguez intentará casarse ya que la primera vez fue con tania ríos relación que terminó tan mal que ella nunca le dio el divorcio luego se casó con melanie de quien tampoco se divorció y en esta tercera vez digamos que el notario no aceptó su propuesta por eso carla decía que era un matrimonio simbólico a pesar de ser esposos de mentiras siguieron adelante con la relación y paraban juntos a todo lado de hecho carla esperó un hijo y cuando perecía que al fin cristian se había corregido sale brana bludo pero esta vez con pruebas si antes medio tambaleaba su relación ahora sí llegaría la verdadera pesadilla de carla también estaba lista para atacar con todo pero así era ya abril 2016 si antes perdió una demanda por difamación por no tener pruebas esta vez tenía acumulado muchos fotos y vídeos para destrozar con todo a domínguez esta vez en el valor de la verdad reveló con pruebas que cristian la estaba coqueteando y enviando mensajes altisonantes estando él con carla con quien además esperaba un hijo y no sólo eso aparte de echar también guardaba fotos que nadie tenía y así lo destruyó lamentablemente carla se enteró de esto cuando estaba a punto de dar a luz al hijo de ambos es decir a cristian importó un pepino que carla estuviese embarazada igual le fue infiel pero aún así carla decidió continuar con esta relación carla contó en un programa que cuando se enteró pensó en su hijo y decidió creer a cristian y continuar la relación con el recién llegado pp es decir cristian se justificó de una y mil formas con carla ella lo perdonó ojalá hubiera sido un desliz pero lo peor estaba por venir todo ese cargo un montón produjeron que carla diera luz a su bebé a los siete meses cristian engañaba a una mujer embarazada por segunda vez ya que con melanie también lo hizo mientras tanto cristian participaba otra vez del gran show y la fresca de gisela dijo esto quiero rendir un homenaje a melanie a bania a carla tarazona a ti a tu pasado y a tu futuro y es aquí cuando llega la bailarina isabel acevedo mejor conocida como la chabelita carla tenía una relación cordial con isabel le invitaba a su casa y le prestaba ropa de hecho incluso le invitó para el cumpleaños de cristian el 24 de julio carla había escuchado rumores a pocos meses de dar a luz y pasar por un proceso de infidelidad nuevamente estos rumores decían que cristian estaba muy cariñoso con su bailarina por eso le invita al cumpleaños de cristian para preguntarle sobre los rumores y chabelita le dice que no son ciertos de hecho isabel estaba de novia con otro chico así que carla se convenció de que estaba pensando mal las cosas y sólo pasó una semana para que en amor 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 registrar el récord migratorio de cristian y chabelita debido a los fuertes rumores y dieran a conocer que por lo menos hasta en tres oportunidades viajaban a los mismos destinos era curioso porque isabel publicado en facebook está en ayacucho pero su récord migratorio indicaba que estaba en chile y también cristian estaba en ese lugar por los hermanos ya y pen acaso intentaba despistar con sus publicaciones recordemos lo que hizo ahora con el tema del auto y fabio pues no le sirvió de mucho porque la verdad salió a la luz quiero añadir aquí que los integrantes de los hermanos ya y pen hoy amada gran orquesta internacional fueron los más grandes y crueles cómplices de las infidelidades de cristian guardaron silencio cuando cristian engañó a melanie avania y ahora carla oa la organización criminal protegían a su líder era que carla sólo era la esposa de su amigo y ya eran amigos también de carla la acompañaron en todo momento pero mientras ella se quedaba en casa cuidar a su bebé que nació delicado por ser siete vecinos ellos se burlaban y la traicionaba con el ampa y de amor 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 empieza una serie de discusiones entre cristian y carla cristian dice que la relación se acabó en septiembre pero luego dice que fue en agosto y porque hizo esto ya que hay una captura donde se ve que en el mes de agosto cristian habla con un productor de que le consigue un trabajo a su bebé y este bebé vendría a ser la chabelita y sucede que en octubre carla descubre prendas femeninas en la mochila de cristian y él inventa una y mil excusas luego aparecen unas fotos en halloween donde se ve a cristian isabel juntos incluso en los comentarios de la foto se ríen y se refieren a alguien que es una cachuda una de las presentes revela que existan juntos desde hace rato incluso sus amigos sabían que cristian estaba engañando a carla pero él nunca lo aceptaba mucho tiempo después cuando se le cuestiona por eso evade las preguntas y decide no contestarlas usa distintas artimañas para él siempre quedar limpio ya en noviembre con el fin de la relación por encontrar una segunda prenda íntima en la mochila de cristian carla entra en una profunda depresión que la mantiene en silencio durante meses pero para cristian no pasaba nada él seguía bailando a la semana siguiente hicieron secreto voces que isabel estaba con cristian y michel alexander le da una durísima indirecta a la chabelita en el gran show esas palabras ocasionaron una ruptura en chabelita quien se niega a bailar bien para la próxima gala y queda sentenciada junto con cristian la única molesta al parecer por la infidelidad de cristian era michel alexander porque la tía dice estaba fresca como una lechuga y así después de su excursión del gran show cristian y isabel pasaron años nuevos juntos y los empañaron y después de un par de semanas a finales de enero 2017 cristian por fin oficializa a isabel acevedo con carla encerrada con depresión sin comentar nada comienza este nuevo capítulo es isabel la chabelita este vendría a ser el episodio 4 lo que viene realmente es estremecedor porque a pesar de ser el capítulo de la chabelita carla va a venir con fuerza estamos en el 2017 con una carla totalmente muda y cristian domínguez feliz con su nueva pareja a pesar de todo cristiana isabel regresan para los reyes del show ya como una pareja formal yo sinceramente no entiendo con qué cara allí se la recibe a cristian pero bueno el rating puede más ya que la podemos ver que en los programas de gisela han estado sus tres parejas las tres parejas con las que participó luego pasan meses y en julio cristian celebró su cumpleaños con isabel cristian dice es mi mejor cumpleaños y en esta fecha recién despierta tarazona y luego de casi un año de silencio está dispuesta ahora sí a contar absolutamente todo en un comienzo carla dijo que no iba a hablar porque cristian para sus hijos era un superhéroe lo quería dejar así pero las palabras que más adelante dirá cristian hace que carla cambie rotundamente de opinión la relación no se terminó de engranar yo siempre luché para que eso llegara pero al final no se logró el pobrecito dice que lo dio todo para que la relación con carla continúe que gran mentira en su intento de justificación de que él era el superhéroe y que lo dio todo por salvar la relación cristian da unas lamentables declaraciones cuando se refiere a los hijos de carla yo acepté a toda esa gente a toda esa familia yo pagué todo hasta seguro así se refería cristian a los que alguna vez llamó hijos y carla no se quedó callada inmediatamente después de esto siendo ya los primeros días de agosto 2017 carla planea denunciar a cristian por pensión de alimentos porque no estaba cumpliendo por lo cual cristian empieza a poner en su twitter cosas que lo ponen a él como víctima siguen habiendo discusiones sobre eso y luego se suma el seguro de su hijo se reveló que cristian estaba dejando de pagar el seguro pero carlos descubrió que así se lo estaba pegando a la ha servido cristian desmiente todo y dice que sólo fue un pequeño atraso y que de todos modos así dejase de pagar el contrato está que estaría asegurado tres meses más dando justificaciones mientras todo esto sucedía en el mes de noviembre cristian se convertiría en el gran jale de esto es guerra después de un tiempo en diciembre con el espíritu navideño carla decide enfrentar cara a cara cristian y aquí ocurre un terremoto empieza la discusión y lo primero que se discuten son las fechas también en eso cristian deja entrever que carla forzó que cristian viaje con chabelita a chile en julio del año pasado prácticamente le dice que si fue infiel fue por su culpa carla dice que él miente que el engaño con isabel y cristian responde irónicamente diciendo acaso no te acuerdas cuando lo mismo decían de ti cuando terminé con vania carla dice que sí pero que ahora es diferente que ahora hay pruebas yo no me metí en tu relación pues igual aquí nadie se metió en ninguna relación responde cristian y esta vez si hay pruebas tiene razón carla no contundentes porque no hay fotos pero si hay testigos y muchos cristian finalmente cae con las fechas y forzosamente pide disculpas no fue el mejor de las parejas o los amigos o lo que sea pero pero si me equivoqué discúlpame si me equivoqué discúlpame pero como vimos si diera esas disculpas no reconoció daño ni infidelidad pese que las pruebas lo contradecían en todo se justificó en los viajes juntos coincidieron en llamar la bebé es que así le decía a los amigos si son pruebas es porque tú los fomentaste así como fueron esposos simbólicamente también se estrecharon las manos simbólicamente porque el juicio por difamación de ambos continuos y de hecho carla lo ganó ya con el inicio del año nuevo en enero 2018 se ve a cristian yendo a una clínica de fertilidad aunque isabel desviente que quieras tener un hijo porque tiene 23 lamentablemente para ella el público la atacaría cada vez que se paseara por algunos eventos públicos donde le llamarían tramposa siendo que dominguez era el verdadero tramposo de esta relación y es acá cuando aparece en los nuevos rumores de que cristian estaría saliendo con una nueva mujer y cuando le preguntaron sobre el fin de la relación entre él y chamelita esto diría al parecer sí es que todos los inicios no es que lo peor que no es un solo motivo es un motivo complejo de muchas cosas personales de familia y considero que debe quedarse así no como siempre para él todos son motivos personales y familiares es así cuando empieza a sonar fuerte el nombre de de pamela franco una bailarina que trabajaba con él en un programa empezaron a preguntar por ella pero como anunció un día antes que terminó con isabel pues él quedó limpio al día siguiente pamela aparecería en el programa con él entre bromas y risas sólo le tomó un par de días olvidar por completo isabel y válgame dios lo celebraba isabel se mantuvo al comienzo al margen pero ahora se habló y reveló los motivos de su relación nada de motivos familiares ni personales cristian domínguez mentía a isabel constantemente así lo mencionó e incluso isabel comentaría de que cuando estaban en una relación habría estado con otra mujer porque encontraba objetos de ella en su mochila como hemos visto así es el modus operandi de cristian domínguez no puede vivir sin tener a dos en vino pero al final ya sabemos a cuál es coge espero que cristian deje de ser limpiado y respaldado por el público y la televisión porque es un tipo que no merece reconocimiento más que por el hecho de dañar a las mujeres inicié este hilo de cristian porque quería mostrar su historial con una mirada panorámica no sólo enfocarme en el chisme de que de con quién duerme o con quién no sino también en la complicidad de su gente y de la televisión del machismo presente y de la tibieza del público de todos es así como finalizamos está el segundo capítulo que me parece que faltaría un tercero para abarcar ya lo que está sucediendo actualmente con cristian y pamela que va a ser de la relación si seguirán juntos por las apariencias si lo va a perdonar en serio si es que él seguirá en américa hoy qué cosas sucederán con estos dos con la nueva temporada 2024 de las relaciones de cristian que dices tú al respecto para estimadas te invito a que veas otros vídeos dedicados a tramposos fuleras mujeres despechadas mujeres que piden su prisión de alimentos y un hombre que le gusta tener hijos en todos lados apoyame con tu like suscríbete a compartir a tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que un artista lleve 20 años exponiendo sus relaciones en televisión